Voy por la fase de crear mis propios diccionarios y quiero mostrar una de las dificultades que tuve a la hora de utilizar diccionarios. Tengo una carpeta acá que se llama diccionarios, entonces yo quería hacer un diccionario multilingüe, pero me encontré con un pequeño problema. Esperemos que este diccionario esté totalmente operativo, de lo contrario voy a tener que abortar este video. Vamos a ver, acá está leyendo, no sé si esta es la primera versión que tengo. El objetivo del diccionario era, si esta es una de las versiones avanzadas que tengo acá. Entonces, por ejemplo acá, te puedo seleccionar con una caja desplegable una variedad de temas en inglés. Y aquí lo puedo desplegar en alemán, italiano, español, perdón, alemán, francés, español, italiano y en holandés. Entonces, por ejemplo, la palabra box. Box es básicamente, cuando yo hablo de box estoy hablando de una caja. Entonces, si me doy cuenta, aquí en español me manda a caja, pero en francés me manda a boxear, que quiere decir, es un verbo boxear. Igual en alemán y en italiano me manda a caja. Y en holandés, quien sabe a qué me manda. Entonces, si yo veo el diccionario en francés, esta es la parte de francés, aquí están todos los diccionarios. El punto de enlace común es el inglés. Entonces, voy a buscar la palabra caja. Entonces, voy a buscar la palabra caja y me doy cuenta de una cosa muy sencilla. Es que caja está dos veces. En una es boat, que es la que yo estaba buscando, en la otra es boxear. Entonces, esto no funcionaba. Es decir, a la hora de hacer este proceso, no era lo conveniente. Entonces, solucioné el problema. Voy a mostrar la solución, pero más adelante voy a explicar cómo la logré. Ahora, esta es una nueva versión del diccionario. Y acá puedo traducir cinco cosas simultáneas. Es decir, por separado. Pero, por ejemplo, ahora cuando yo le digo caja, ya no uso una caja desplegable. Lo que busco, ingreso un dato acá. Entonces, acá ven ustedes que me da todas las significancias para caja, para la palabra box en inglés. Entonces, me da todas las significancias o equivalencias en alemán. Entonces, estamos hablando de boxe en el boxear. Paquen es meter en una caja. Y quiste es una caja. En francés, boxear es boxear y boîte es caja. En español, caja y boxear. Ahora en francés solo está la definición para caja. Y acá en alemán, perdón, en holandés también están las dos significancias. Los dos usos posibles de la palabra box de inglés. Entonces, esta es la versión mejorada. Pero, intermediamente, lo que yo tuve que hacer fue... Lo que yo tuve que hacer en este caso fue un procesamiento que quiero explicar en el próximo video. Pero este fue el motivo y esta fue la solución que encontré. No lo puedo hacer en este mismo video. Lo voy a explicar. La solución fue muy interesante. Pero voy a hacer un video bien hecho en este caso para explicar bien esto. Gracias por vernos. Excel sigue siendo muy bueno. Pero voy a hablar también de los problemas que hará Excel.